cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio jose arias betancourt le leía ayer lo que son unos muy malos hábitos de personalidades muy importantes a ver en qué nos parecemos nosotros a ellos cuáles malos hábitos tenemos nosotros este material los informes de sobre este tema se les pueden obsequiar me avisan bueno entonces tenemos ahora como elon musk el presidente de los estados unidos donald trump es otra luminaria famosa por su consumo de coca-cola de dieta óigame cuál es el mal hábito del presidente de los estados unidos donald trump el mismo mal hábito que tiene elon musk el presidente de tesla el presidente de los estados unidos donald trump es otra luminaria famosa por su consumo de coca-cola de dieta el washington post reportó que trump debe hasta 12 coca-cola no se va a tomar 12 coca-cola al día este señor no 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 yo si un día lo llego a ver yo si le digo hombre bájele a la coca-cola imagínese si un día me llego a reunir con trump yo le voy a decir que le baje a la coca-cola aunque cuando yo me tomo a veces una coca-cola pero una coca-cola al mes es básicamente cuando yo voy a un teatro que me compro mi coca-cola perro caliente y maíz pira que vale muchísimo esos combos valen valen el doble que de la boleta valen como 12 mil 13 mil 14 mil 15 mil 16 mil pesos un perro caliente una coca-cola y un maíz pira que los compra usted en un restaurante en una cosa de comidas rápidas bueno por ahí en seis mil allá vale como cuatro veces más pero a veces uno dice bueno nos vamos a dar este gusto y nos lo damos por supuesto que sí este multimillonario continúa la información también es conocido por su afición a la comida rápida entre sus menús favoritos están la big mac de mcdonald's y el pollo de kentucky fried chicken este presidente se ha comido en una sola sentada dos big macs dos filet of fish y una malteada de chocolate este filet of fish fish en inglés es pescado este señor trump se come dos hamburguesas dos filetes de pescado y una malteada de chocolate según el libro escrito por cory lewandowski el antiguo gerente de la campaña de trump que tal lo que come trump mola será por eso que gobierna así bueno claro que a mí a propósito de donald trump a mí me gustan los presidentes y los líderes que toman decisiones buenas o malas pero toman decisiones punto que hay que presionar a china para que firme un mejor tratado de libre comercio la presiona pero no está preguntándole a todo el mundo si la va a presionar o no entonces trump o bolsonaro son personas llenas de defectos como yo mire yo no conozco un solo ser humano en el mundo que tenga más defectos que yo yo ya he dicho tengo todos y en la casa tengo más y que estoy haciendo frente a mis defectos pues tratar de mejorarlos y tratar de corregirlos porque lo que uno no puede hacer en la vida es decir no es que yo soy así yo soy así no uno no es así uno está así se yo soy así es algo que es inmodificable yo estoy así es algo que se puede modificar entonces nunca diga yo soy así diga yo estoy así porque estoy si lo puede modificar uno yo soy triste no yo estoy triste en cualquier momento puedo estar alegre yo estoy deprimido no estoy deprimido no soy no soy depresivo de pronto es que está deprimido entonces yo soy coqueto uno no es coqueto uno está coqueto porque hay cosas que uno si puede modificar en cambio soy no en cambio yo soy negro o yo soy negra o yo soy mono o yo soy blanco esto no lo puede modificar usted o yo soy alto o yo soy bajito eso no se puede modificar ahí si aplica soy entonces una cosa es que uno esté y una que uno es y los defectos queridos amigos y queridas amigas para qué son para corregirlos uno tiene que ir corrigiendo los defectos la vida consiste en eso en ir corrigiendo los defectos y ayer les leí pero ahora se lo recuerdo a las personas que se hayan dormido ayer la mejor manera de acabar con un mal hábito es reemplazarlo con uno bueno entonces yo si le voy a decir a trump oiga en cambio estar comiendo hamburguesas y comiéndose dos filets de fish y malteada de chocolate haga lo que hago yo que a veces me hago unas sopas ay dios mío una sopa de coliflor yo lo que hago es que sancocho el coliflor a veces le echo mi caldo magui y le echo tomate le echo cebolla le echo ajo todo eso lo sancocho le echo tomate y después lo que hago es que licúo todo eso lo licúo obviamente cuando ya está frío no y a ese a esa crema lo que hago es que la pongo a hervir y le pico una salchicha y le echo un huevo y fuera de eso en el otro fogón tengo una arepa y ese a veces es mi almuerzo oígame imagínese coliflor cebolla cabezona cebolla larga tomate zanahoria le echo arveja le echo de todo y fuera de eso encima de eso le pongo un huevo y una arepa y le pico una salchicha uy eso queda una sopa mejor dicho como para levantar muerto yo espectacular bueno continúa la información el libro revela que el presidente de los estados unidos tiene un lugar especial en su corazón para los dedos de viena hay que averiguar cuáles son los dedos de viena deben ser como los deditos de queso averígula bien las oreos ya sabe que es oreos no al tipo le encantan las galletas esas pegaditas las galletas oreo las papas fritas y los pretzels entonces este tipo además de lo que come de lo que come en el mcdonald viene comiendo papas fritas y galletas oreo y dedos el amor de trump por las oreos también revela otro de sus hábitos el líder de los estados unidos se ha autoproclamado con una fobia hacia los gérmenes así que no comen las galletas de empaque una vez que este fue abierto según la revista newsweek trump ha dicho que se lava las manos frecuentemente a lo largo del día y bebe de un popote para evitar la contaminación cuando yo estaba leyendo este informe no sabía que era popote pero hago lo que hago siempre averigüe en internet popote sabe que es pitillo o como lo llaman en otros países una pajilla entonces este trump para evitar la contaminación bebe con pitillo bueno entonces averigüe si usted porque yo no puedo estarles averiguando todo averigüe si que son los dedos de viena y de una vez me cuenta o que son pretzels yo ya averigüe pero es bueno que usted también tenga algo que hacer presley como dijo una persona por ahí en un como llama eso en un meme dijo me voy a acostar porque mañana me tengo que despertar por ahí a las 8 para sentarme en la sala yo todo el santo día vivo leyendo vivo estudiando vivo viendo videos vivo viendo biografías vivo haciendo una gran cantidad de cosas en estos tiempos de cuarentena bueno malos hábitos de otro señor que es Steve Jobs Steve Jobs el de Apple Apple Computer era famoso por ser un micromanager esto de micromanager es esa persona que hace microgerencia es decir el que se enfoca en los pequeñísimos detalles en los pequeños detalles en los grandes y en los pequeños hay un colega mío que es psicólogo lo llamo colega por conferencista porque yo no soy psicólogo yo soy comunicador él decía él decía el diablo está en los detalles el diablo está en los detalles entonces decía que uno tendría que estar muy pendiente de los pequeños detalles Steve Jobs continúa la información era famoso por ser un micromanager obsesionándose con todos los detalles desde el diseño del transporte del personal hasta la estética de las escaleras de vidrio en las tiendas de Apple sin embargo otro de los malos hábitos de Jobs se relaciona con la comida era sumamente curioso y altamente restrictivo según la biografía escrita por Walter Isaacson el exeo de Apple Computer no solo era vegetariano sino que en ocasiones solo comía un cierto tipo de comida como zanahorias durante semanas enteras oígame eso uy esta cosa así es muy rara imagínese que el fundador de Apple Computer este genio de la tecnología Steve Jobs era un obsesionado primero era vegetariano y a veces no solo era vegetariano sino que solo comía de una sola cosa zanahorias lo veían en las esquinas como un conejo comiendo zanahoria yo recuerdo que cuando yo era niño hace bastantes años por lo demás me decían que la zanahoria es que era muy buena para los ojos a lo mejor eso es verdad es que la zanahoria es muy buena para los ojos y uno decía ¿por qué? y los chinos del colegio le decían porque usted cuando ha visto un conejo con gafas y uno se reía mucho ¿no? es que uno antes se reía y unas bobadas ¡ay Dios mío! continúa la información aparentemente su piel tendía a ponerse naranja también coqueteaba con un poco de frutarianismo una dieta que consiste únicamente en frutas Jobs también tenía el extraño hábito de lavarse los pies en el baño de la oficina para relajarse ¿qué tal es? oíganme estos hábitos de estas personas increíbles ¿no? este era vegetariano pero a veces solo comía zanahorias y así duraba solo comiendo zanahorias durante semanas enteras imagínese una persona con tanto dinero comiendo únicamente zanahorias bueno claro que todos los hábitos hay que respetarlos pero yo si no haría eso hombre ¿qué es vegetariano? bueno pues entonces como es vegetariano coma fruta coma verdura coma zanahorias pero también coma remolachas coma repollo coma acelga con lo rica que es la selva la acelga coma papas soya otras cosas pero este se dedicaba únicamente a comer zanahorias cual conejo imagínense este hábito oiga y hay hábitos de otros líderes que luego les voy a les voy a compartir hay uno por ejemplo de la presidenta de Yahoo un tipo a quien conozco y admiro lo conozco pero por biografía y por videos que se llama Warren Buffett ese es el dueño de Coca-Cola Oprah Winfrey es la presentadora más importante de los Estados Unidos ¿no? ¿cuáles malos hábitos tenía Bill Gates? todo eso oiga ¿qué malos hábitos tenía Barack Obama? Jack Dorsey ¿qué otros? Ariana Huffington esta Huffington ¿quién es? Ariana ella es la fundadora de un periódico importantísimo que se llama el Huffington Post se llama Huffington Post se llama Ariana esto lo creó un día y después lo vendió en cientos de millones de dólares es un periódico virtual como una revista que yo voy a crear después descuento entonces oiga qué interesantes estos hábitos de estas personas ¿no? mañana los voy a estar compartiendo adicionales bueno eso era todo por el día de hoy maestro Leigh Martin a quien desee escribir un libro sobre su padre sobre su madre sobre su empresa sobre la historia de su vida porque usted puede dejar muchas enseñanzas pero usted no tiene ni idea cómo se escribe nosotros se lo escribimos yo fundé la productora nacional e internacional de libros y nosotros le podemos ayudar a escribir el libro o se lo escribimos todos y al final le damos dos versiones una únicamente con lo que usted dijo otra con lo que usted dice y con lo que yo le agregué porque yo agrego enseñanzas cada vez que escribo para que quede un libro absolutamente espectacular ¿cuánto le cuesta? cero pesos porque al final vendiendo el libro usted recupera la inversión hace una inversión inicial pero luego vende el libro y lo que obtiene es recuperar la inversión y fuera de eso tener las ganancias a mí me han preguntado usted cuántos libros ha vendido yo he escrito 12 de papel solo en papel he vendido 100 mil ejemplares solo en papel entonces los libros se venden ¿no? pero para que un libro se venda y lo lean tiene que estar muy bien escrito y como dijo un día García Márquez escribir es fácil lo que es difícil es escribir bien escribir es muy fácil eso es poner una palabra después de otra pero escribir bien eso sí que es muy difícil hacer radio es fácil sí pero hacer radio bien es muy difícil y se requiere experiencia y se requiere conocimiento se requiere sabiduría se requiere la decisión de servir entonces si desea que le escribamos el libro me avisa y yo le envío un correo electrónico donde le digo cuáles son las condiciones lo mismo que si quiera adquirir mi curso de así se habla en público libro y videos o mi curso el poder vendedor de la atención telefónica y servicio al cliente libro y videos mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com whatsapp tres veintidós dos dieciocho siete cinco seis siete desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Gracias.